¡Arriba! En la mira con cariño, 19 años, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente. ¡Gracias! 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 Tenemos la orden de cortar la luz, porque obviamente no ha apagado, va a ser. Yo sé si ya le habían notificado. ¿Ya le notificaron a usted? ¿Pero de dónde la van a cortar? Nosotros vamos a volar todos los cables. No, el cable este es mío, porque este cable, cuando hubo el proyecto, yo tengo los recibos, a donde este cable yo lo compré. Ah, pues sí, lo único es de que... Este cable no me lo pueden recoger, porque este cable es mío. Ah, va, pero mire, pues le voy a explicar algo. A cambio de los meses que no se han apagado, el cable tiene que quedar recomisado. Quitarla de allá pueden, y me van a dejar el cable. Nos tenemos que llevar el cable y el contador. Lo siento. Todo el contador también tenemos que llevar. Nosotros nuestro trabajo es cortar y llevarnos el cable, porque después es fácil, lo conectan, ¿verdad? No, yo no soy abusiva. Ah, pues nosotros tampoco. Yo no soy abusiva. Nosotros tampoco, pues lo tenemos que llevar. Pero el cable no me lo llevan. Quiero o no quiero. No. Entonces, el cortar la luz... Mire, 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 señor, espérame, porque aquí es propio privado y no me puede entrar. Ah, pero el... No, pero espérame que me explique el don primero. ¿De acuerdo? Hablen ahí. Mira, pues, hagamos una cosa. Usted aquí no me puede entrar. Porque aquí sí lo... No, aquí sí lo soco yo. ¿Y por qué me va a socar? ¿Y sabe por qué son ustedes? ¿Por qué? Espérate, hijo, te la agarramos. Venga, se me lo va a... Espérate, espérate, se lo va a explicar. Espérate. Mira, pues, platiquemos. No, ya está en el sol. Ya la voy a cortar. Desde aquí voy a cortar el cable. Cortala aquí. Cortala aquí. Cortala aquí, Yolás. En la mira con cariño, iniciamos con pie derecho el mes del padre. Y para conmemorar esta fecha tan especial, tenemos muchas sorpresas preparadas junto a nuestros grandes amigos de Bandural, el amigo que te ayuda a crecer. La mega paca, donde gastas menos, compras más. Celco y Gama Color, la mejor en todo. Nuestros hermanos de la Fundación Esperanza de Vida. La empresa líder en seguridad privada, Grupo Escorpión. Nuestros amigos de Guateburger. Y especialmente con la gran familia de Pastelerías Holandesa. Con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir miles de actividades sociales en toda Guatemala. Endulzando el paladar de niños, adultos y abuelitos y quienes durante todo este mes ponen a disposición de los guatemaltecos las más atractivas promociones con los mejores y más deliciosos pasteles preparados con crema 100% pura, frutas frescas e ingredientes de la mejor calidad. Para que ustedes y sus invitados se deleiten con el suculento sabor y los buenos precios que solo Pastelerías Holandesa puede ofrecer. Así que ya lo sabe, en cualquier punto de toda Guatemala, corra a su Pastelería Holandesa más cercana y póngale el toque dulce a su celebración. Haga como nosotros y empiece desde ya a festejar a lo grande el Mes de los Padres. En La Mira con Cariño y Pastelerías Holandesa, se lo pasteló recomendamos. En La Mira con Cariño hemos viajado por todo el país con el respaldo, seguridad y garantía que nos brindan nuestros grandes amigos de Grupo Autocraft Guatemala. Y ahora viajaremos más cómodos gracias a la nueva flota de los novedosos, económicos y muy ahorrativos automóviles Changue 2016. Así que si usted es taxista o quiere iniciar su propio negocio, no espere más. Adquiera desde ya su novedoso y espacioso automóvil Changue 2016 a tan solo 10,540 quetzales de enganche y cuotas diarias de 120 quetzalitos. La familia de En La Mira con Cariño se lo recomendamos. La familia de En La Mira con Cariño La Esperanza de Vida y vea lo que hicimos con todo esto. Acompáñenos a ver la reacción. Hola. 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 ¿Qué es tu nombre? Harry. Bien. Bienvenido. Hola. 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 ¡Ay, me gusta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Podría ponerte arriba por favor Por favor Por favor Aaaaaaaaaaaaaaa Tu pedo podría ponerlo Allí arriba No se lo pongo Aaaaaaaaaaaaaaaaaa No se lo pongo No se lo pongo Disculpe Ya podría ponerte. ¿Por favor Gracias, disculpe Ahí se lo pongo ¡Aaaaaaaaa! Gracias. No hay problema. ¡No! ¡No! ¡Eso! Queridas familias, muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de En la Mira con cariño, el merititito sabor del buen humor Chapin. Y si usted nos sintonizó a través de Televisite, el canal de Guatemala o a través del canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana, reciba de parte de esta gran familia un fuerte abrazo. Nosotros nos despedimos desde la pastelería holandesa ubicada en el Centro Comercial Centranorte. Y desde aquí queremos enviarle un abrazo y una felicitación a todos los padres de Guatemala y del mundo porque ya muy pronto estaremos festejando ese día tan especial. Y es que holandesa durante el mes de junio también tiene las mejores promociones para que usted celebre a lo grande y ponga el toque dulce en el Día del Padre. Javier, ya nos vamos. Así es, Diego. Ya nos vamos, pero muy contentos y, por supuesto, llenos de felicidad porque Pastelerías Holandesa en tus momentos felices está contigo. Y, por supuesto, un abrazo a todos los colaboradores de Holandesa porque en cada pastel le ponen su cariño y, sobre todo, su amor para todos nuestros hermanos guatemaltecos. Y como estamos muy contentos, les tenemos una gran noticia porque gracias a Van Rural, el amigo que te dio a crecer, queremos contarles que el badmintonista de la Unión Zacapa, don Kevin Cordón, ha sido electo como embajador Van Rural por su arduo trabajo y dedicación en poner en alto el nombre de nuestro país. Así que, Kevin, felicitaciones porque también va a tener participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Desde ya, nuestros mejores deseos y bendiciones. Gracias, Van Rural, por creer en Guatemala y, por supuesto, por creer en los guatemaltecos. Recuerde usted, amigo televidente, que tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, recorriendo y disfrutando este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta, apoyemos lo nacional y que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! En la mira con cariño, 19 años, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente.